Creo que Católica es una de las instituciones más grandes del fútbol chileno. En su momento yo con 16, 17 años me tocaba venir a jugar acá cadetes y creo que sigue representando lo mismo, seriedad, confianza y una institución que va a pelear por todo lo que juegue. Estaba jugando en México, me llegó la opción o la propuesta de Católica y bueno, nada, ni siquiera lo dudé, vuelvo a un país al cual le tengo mucho cariño, fue el que me dio las herramientas, me dio la posibilidad de crecer futbolísticamente y hacer una carrera creo que bastante buena. Entonces ya el hecho, como te dije recién, de volver a Chile, volver a un club tan grande, no hubo dudas en volver. Soy mendocino, tengo mi familia muy cerca, otra cosa que también me motivó a venir, así que te repito, soy repetitivo, pero la verdad que estoy muy feliz y espero darle grandes alegrías a Católica. Me comprometo a dar todo de mí, luchar por los objetivos y dar todo, pero absolutamente todo, para que se cumplan. ¡Aguanten los cruzados! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.